Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Como resultado del incentivo a la generación de nuevo empleo, incluido el que se dio con la estrategia Sacúdete, se generaron en todo el país 274.142 puestos de trabajo. Según un reporte de la Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, entidad que realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos de los empleadores que se postulan para recibir el apoyo estatal, se crearon 217.644 puestos de trabajo para jóvenes de 18 a 28 años, 31.978 para mujeres y 24.520 para hombres mayores de 28 años. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, señaló que se están reconociendo los incentivos por las nóminas de noviembre y diciembre de 2021. Solo en ese periodo se crearon 79.764 empleos, por lo que se girarán 45.732 millones de pesos a 6.000 empleadores para financiar los costos laborales. Las inversiones de Países Bajos en Colombia serán cercanas a los 400 millones de dólares, confirmó el presidente Iván Duque durante su visita a Europa. Al término de su recorrido por Luxemburgo, Francia, Bélgica y Países Bajos, el jefe de Estado explicó otros logros de su agenda. Dos acuerdos de desmonte de doble tributación, uno con Luxemburgo, que es uno de los centros financieros más importantes de Europa, y el que se firmó con Países Bajos, que generan mejores oportunidades para invertir en nuestro país. Destacó también el jefe de Estado el respaldo de los países y organismos multilaterales a las acciones climáticas que Colombia está desarrollando con la firma de convenios en la protección biodiversa y de la revolución energética. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos señala que Colombia se encuentra entre los cinco mayores compradores de propiedad raíz provenientes de este hemisferio, siendo el primer Brasil seguido por Colombia, Venezuela, Argentina y Canadá. Incluso la entidad informó que antes de la pandemia, entre abril de 2019 y marzo de 2020, invirtieron en ese país 1.300 millones de dólares. Actualmente los compradores extranjeros no residentes representan el 63% de los compradores extranjeros de Miami. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar se ubicó en promedio a 3.952 pesos con 28 centavos. El precio del petróleo Brent se situó en 92 dólares con 67 centavos el barril y la referencia WTI se ubicó en 92 dólares con 46 centavos por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las de Corte y Colombiana y las preferenciales de Grupo Argos, que se valorizaron 2,74% y 2,04% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron fueron las del Banco Popular y las de Paz del Río, que retrocedieron menos 7,77% y menos 2,50% respectivamente. En otras noticias, la inversión en energías limpias en Latinoamérica se recuperó con fuerza el año pasado tras caer en 2020. Las energías eólica y solar impulsaron una inversión total de casi 20 mil millones de dólares, la segunda más alta de la región, según Bloomberg, en toda su historia. Colombia registró 800 millones de dólares en inversiones en energías renovables en este periodo. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos mañana.